Todos amamos los hot cakes, pero no todos están hechos con la misma habilidad. Esto es 3 niveles de hot cakes. Nivel 1. Los hot cakes más simples que puedes hacer. En serio, hasta da miedo. Las instrucciones dicen agitar la botella, agregar una taza o 236 mililitros de leche directo al bote, volver a agitar el bote destapando ocasionalmente para liberar el gas. O sea que solo ocupas leche. ¿No es eso algo ligeramente preocupante? Para cocinarlo ponemos un sartén a llama media. Lo engrasamos ligeramente con un poco de aceite, usamos una servilleta para retirar el exceso y vertimos la mezcla. Las instrucciones dicen, voltea los hot cakes una sola vez cuando la superficie se llene de burbujas y las orillas estén cocidas. Esa sí es una buena recomendación. Servimos en un plato con jarabe sabor maple. Aprovecho. El hecho de que solamente tengan que agregarle leche es un poco preocupante, la verdad. En cuanto al sabor, pues saben como a mantequilla y vainilla falsos. El jarabe de maple, que también es falso, es el que le termina ayudando muchísimo. Y bueno, en general en cuanto a la textura están un poquito chiclosos. O sea, no creo que me pueda acabar todos estos sin que antes me duela un poco la mandíbula. Son los hot cakes que le haría una visita que me cae mal. Nivel 2. Hot cakes estilo americano. En un cuenco grande agregamos una taza o 140 gramos de harina regular. Una y media cucharadas o 20 gramos de azúcar. Media cucharadita o 3 gramos de sal. Una cucharadita o 3.8 gramos de polvo para hornear. Y media cucharadita o 2.5 gramos de bicarbonato de sodio. Mezclamos todo para asegurarnos que esté distribuida de forma uniforme y separamos. En otro cuenco grande vertimos 3 cuartos de taza o 177.4 mililitros de leche entera. 4 cucharaditas o 19.7 mililitros de aceite vegetal. Una cucharadita o 5 mililitros de extracto de vainilla. Un huevo. Y 4 cucharaditas o 14.7 mililitros de vinagre de manzana. Yo sé que suena raro agregarle vinagre a la leche, pero tú confía. Es ciencia. Lo ácido va a reaccionar con el bicarbonato de sodio y generará burbujas. Mezclamos todo hasta incorporar los huevos junto con todo lo demás. Vaciamos la mezcla húmeda en los ingredientes secos y con la ayuda de una espátula mezclamos solo lo suficiente hasta que ya no veas partes secas. No tiene que quedar completamente uniforme. Van a quedar con unos grumos y eso está bien. ¿Ves esas burbujas? Es el vinagre reaccionado con el bicarbonato de sodio. Si lo mezclas en exceso se va a empezar a desarrollar el gluten de la harina. Y terminarás con un hot cake que tiene una textura de llanta de bicicleta. Ponemos a llama media un sartén antiadherente o una plancha. Derretimos suficiente mantequilla sin sal para cubrir el fondo. Sin mezclar la masa vamos a agregar una cucharada de la mezcla como prueba para ver si la llama está muy alta o muy baja. Lo normal es que el primer hot cake salga como el primer hijo. Un poco feo y raro. Ya que veas que empiezan a salir burbujas de la masa y se ve medio cocida es momento de darle la vuelta. Le damos la vuelta y checamos el color. Dependiendo de cómo te quede subes o bajas la llama. Sin mezclar la masa vamos a tomar una porción de más o menos un tercio de taza. Esto es opcional si quieres porciones más grandes o pequeñas ya depende de ti y vamos a vaciar en el sartén. Agregamos todas las porciones que quepan. Cuando veas las burbujas y la masa medio cocida le vamos a dar la vuelta. Resiste esa necesidad que tienen muchos de aplastar un poco los hot cakes. No es un bebé que quiere eruptar. Sabrás que están listos cuando presiones el medio de uno y veas que se vuelve a inflar y está ligeramente firme. Si al empujar el centro se hunde y no regresa a su forma original todavía les falta. Lo servimos con mantequilla con sal y jarabe de maple de buena calidad. Ya sabes, el que nada más tiene un ingrediente. Aprovecha. Uh, le está escurriendo. Uh, aprovecha. Felicidad en cada bocado. La combinación dulce-salado de la mantequilla salada y el maple siempre es una buena combinación. La textura de los hot cakes es súper esponjosa. Están bien aireados. Mira nada más el interior. Mira nada más esas burbujas. Y tiene partes donde la mantequilla casi casi los fríe y termina con una orilla crujiente. Que en mi opinión son la mejor parte. Nivel 3. Extra esponjoso. Hot cake estilo japonés. Mira nomás cómo se mueve esa cosa. Empezamos con el único topping que vamos a hacer. Mantequilla batida tostada. Colocamos hielos y un poco de agua en un cuenco grande. Y sobre los hielos colocamos otro cuenco más pequeño. Ponemos en un sartén a llama media y agregamos 90 gramos de mantequilla sin sal. La muevemos constantemente hasta que se derrita y empiece a separarse los sólidos de leche. Que son estos puntitos de aquí. Las seguimos calentando hasta que dichos puntitos se pongan un poquito dorados o un café muy claro. Vertimos la mantequilla derretida al cuenco pequeño y empezamos a batir. Primero cambiará un color más claro y luego se pondrá cremosa. La pasamos a un plato aparte y reservamos. Para los hot cakes vamos a cortar en tiras de 5 centímetros papel para hornear. Y las vamos a enrollar a modo que formen un cilindro de 10 centímetros de diámetro. Para que mantenga su forma vamos a cerrarlas con un poco de cinta. Luego los rociamos con spray de antiadherente. Colocamos un huevo a la vez en un plato hondo para posteriormente separar la clara en un cuenco y la yema en otro. Repetimos esto con otro huevo más. Hacemos esto para prevenir en caso de que una yema se reviente y contamine todas las claras. Si esto pasa las claras no se van a esponjar cuando las batamos. Al cuenco con las yemas agregamos una cucharada o 15 mililitros de leche entera. Y media cucharadita o 2.5 mililitros de extracto de vainilla. Batimos todo hasta incorporar por completo. En un plato aparte mezclamos 3 cucharadas o 30 gramos de harina. Y media cucharadita o 1.7 gramos de polvo para hornear. Con la ayuda de un colador tamizamos la mezcla sobre las yemas. Lo mezclamos todo. Con la ayuda de una batidora eléctrica batimos las claras. Empezando con la velocidad más baja y poco a poco vamos a irla subiendo. Cuando se forme una espuma ligera agregamos 1 cuarto y 1 octavo de cucharadita o 1.9 gramos de cremor tártaro. Seguimos batiendo. La espuma pasará a formar picos suaves, luego picos firmes y por último picos duros. Cuando veas que se formen picos suaves agregamos poco a poco 3 cucharadas o 40 gramos de azúcar. Y cuando veas que tienes picos duros o firmes agregas 2 cucharaditas o 7 gramos de fécula de maíz. Dejamos de batir hasta que tengamos picos duros. Y la superficie del merengue se vea brillante y lustrosa. Todo esto toma de 6 a 8 minutos batiendo constantemente. Ponemos a calentar un sartén antiadherente que sea profundo a llama baja. Rociamos un poco de aceite y con la ayuda de una servilleta retiramos el exceso. Ahora la parte más importante. Con una espátula agregamos 1 cuarto del merengue y lo empezamos a mezclar con las yemas hasta que esté totalmente incorporado. Agregamos la mitad del merengue que nos quedó. La forma en como lo mezclamos es importante. Vamos como a doblar la mezcla sobre sí misma para no desinflar las burbujas que creamos con la batidora eléctrica. Repetimos esto con la otra mitad hasta tener una mezcla super aireada, esponjosa y homogénea. Con la ayuda de un vaso pasamos la mezcla a una manga pastelera con un orificio grande o una bolsa con la esquina cortada. Ya caliente el sartén agregamos los moldes y vaciamos la mezcla hasta llenarla a un 70% de su altura. Agregamos una cucharada de agua para generar vapor y tapamos. Dejamos cocinar de 4 a 6 minutos agregando un poco de agua cada vez que veas que ya no tiene. Con mucho cuidado les damos la vuelta y dejamos cocinar por otros 4 a 6 minutos más agregando agua cada vez que veas necesario. Los pasamos a un plato y le retiramos el papel encerado. Después de mucho trabajo tenemos unos bebés souffles llenos de aire. Hay que ser muy cuidadosos al pasarlos al plato para retirarse el papel para hornear. Les espolvoreamos un poco de azúcar glas, una generosa porción de mantequilla batida y jarabe de maple. Vamos a probarlos para ver si tanto trabajo vale la pena. Aprovecho. Más. Quiero más. Tanto aire hace que cuando muerdes el hot cake se siente como si se derritiera en tu boca o como si estuvieras mordiendo una nube. Ofrece nada de resistencia. Y la mantequilla tostada tiene un sabor como a nuez que va muy bien con el maple. ¿Se puede hacer sin los moldes? Sí. Pero es muy difícil hacer que se infle así. Este es mi intento número 8 a través de varios días. Este es un claro ejemplo de que solo cambiando la técnica puedes tener resultados muy diferentes.